Que en ningún territorio se puede quejar y que Castilla-La Mancha lo único que está haciendo es defender, como digo, sus intereses. Y estando en la provincia de Guadalajara, los municipios ribereños, aquí al lado, saben del compromiso de nuestro presidente frente a los que nos han llamado paletos, como el Partido Popular o el otro día el señor Núñez, que otra vez se dirigió a los municipios ribereños llamándoles ecologistas radicales. Pues bien, ni paletos ni ecologistas radicales, exclusivamente defender, como digo, los intereses de Castilla-La Mancha y de la provincia de Guadalajara. Así que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que hay que cumplir y, como digo, yo no tengo ninguna duda de que la coherencia y la determinación que ha venido demostrando el gobierno de España hasta este momento se va a cumplir, que el Consejo de Estado también dará luz verde a ese documento y que muy pronto tenemos por fin ese anhelado y ese histórico plan hidrológico del Tajo que dejará atrás también de una vez por todas el memorándum de la traición que nos dejó el Partido Popular.